Amigos, cansado de buscar como obtener diamantes gratis y te veo que hay un montón de videos donde te explican como obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones o menos de 4 horas, así que comenta tu video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes. ¡Eso si me interesa eh! Perfil, si no me estoy equivocando, de igual manera por recargar 300 diamantes estarías reclamando lo que sería este skin del ala delta que por cierto está un 8 o un 9 de 10, no sé ustedes que opinen acerca de ello. De igual manera el día de hoy llegó lo que sería el intercambio de mamá que estaría disponible a partir del día de hoy 3 de mayo hasta el día 10 de mayo, tenemos 7 días consecutivos para poder conseguir estos tokens carta de amor que podemos visualizar en este momento y poder intercambiarlo por esta skin femenina que la verdad pues no está nada mal para ser una skin totalmente gratis. Sin embargo pues Garena Free Fire muchas veces ya no suele implementar solo skins femeninas totalmente gratis, sin embargo vamos a ingresar rápidamente a ver cómo es que estaría funcionando este evento. Vamos a ingresar rápidamente al apartado de eventos, vamos a ir por aquí a ver, bueno por aquí está lo que sería la recarga de alas, como pueden visualizar la skin está demasiado buena, no sé ustedes que opinen acerca de ello. De igual manera voy a mostrarles rápidamente cómo es que estaría funcionando el evento, por aquí está amor de mamá en el cual nos dice que pues este skin femenina lleva por nombre poder violeta y tenemos lo que sería el desafío de mamá que estaría disponible a partir del día de hoy 3 de mayo hasta el día 7 de mayo. En el cual vamos a poder obtener un total de 20 de estos tokens carta de amor y también lo que sería 2 tickets de la look royal de diamante. De igual manera después de jugar a partir del día de hoy también hasta el día 7 de mayo vamos a tener un total de 25 de estos tokens carta de amor. Después de jugar o culminar cada partida vas a estar recibiendo algunos tokens que solo tendríamos hasta un total de 25 de estos tokens. De igual manera vamos a tener lo que sería la mejor mamá que estaría disponible a partir del día 6 de mayo hasta el día 9 de mayo en el cual vamos a poder recolectar un total de 35 tokens carta de amor más 2 tickets de la look royal de armas. Y por último tenemos lo que sería la super mamá que estaría disponible a partir del día 8 de mayo hasta el día 9 de mayo en el cual vamos a poder recolectar 30 tokens de carta de amor adicionales más para poder canjearlos por este skin femenina como pueden visualizar por ahí. De igual manera tenemos lo que sería el recolecta de estas cajas para poder obtener más de estos tokens que por cierto nos dicen que después de jugar del 8 al 9 de mayo vamos a poder obtener un total de 20 de estas cajas que contendría lo que sería este skin de lanzapapapas, lo que sería también estos tokens carta de amor y lo que sería este skin de la mp40 que ahora mismo voy a pasar a mostrarles cuáles serían sus atributos. De igual manera tenemos lo que sería feliz día de las madres que sería el día central de este evento el día 9 de mayo en el cual por iniciar sesión vamos a estar reclamando 9 de estas cajas incluyendo 5 tickets de la look royal de armas. Por otro lado también tenemos lo que sería el desafío de mamá que les acabo de mostrar por aquí como pueden visualizar ese sería el desafío en el cual nos dice que vamos a tener que sobrevivir 20 minutos, movernos 2000 metros, movernos 5000 metros y por último hacer un daño de 1500 a nuestros enemigos para poder recibir un total de 20 de estos tokens carta de amor como pueden visualizar por ahí más 2 tickets de la look royal de diamante hasta el momento que me encuentro grabando este video lamentablemente no he realizado las misiones ya que estoy grabando a muy tempranas horas de la mañana sin embargo por aquí también tenemos lo que sería el intercambio de mamá que tendríamos que tener 25 de estos tokens luego 20 aquí serían un total de 45 más 35 serían si no me estoy equivocando 80 tokens igual manera más 30 serían 110 más 10 serían un total de 120 tokens que tendríamos que estar recolectando para poder conseguir lo que sería pues prácticamente toda la skin femenina completa cabe resaltar que son demasiados tokens sin embargo muy aparte de ello también vamos a poder conseguir este skin de chaqueta o camiseta como le quieran llamar que ya había llegado anteriormente totalmente gratis también tendremos esta otra camiseta este cajas de armas mecánica también tendremos comida para la mascota y fragmentos universales como pueden visualizar por ahí voy a mostrarles rápidamente lo que sería la skin femenina que para mí lo personal está un 8 un 8 o 8,5 de 10 no sé ustedes qué opinen acerca de ello lamentablemente pues Garena Free Fire siempre nos suele implementar una skin femenina siempre que suele traernos un evento sin embargo en esta ocasión pues sí sería aceptable porque es el día de las madres pero pues en muchas ocasiones ya Garena Free Fire nos suele implementar muchas skins femeninas no sé ustedes qué opinen acerca de ello a mí en lo personal pues sí me gustó un 8 o 8,5 de 10 no sé háganme saber ustedes en los comentarios qué opinan acerca de este skin sin embargo pues tendríamos que recolectar un total de 120 tokens carta de amor para poder obtenerla de igual manera voy a pasar a mostrarles por aquí un pequeño click en el cual pues por aquí les estoy mostrando lo que sería la skin femenina totalmente completa completa como la pueden visualizar ahí no sé si ustedes realmente les esté gustando lo que sería este skin sin embargo va a ser totalmente gratis así que pues vale la pena tener que conseguirla de igual manera voy a pasar a mostrarles lo que sería un evento o bueno una ruleta mágica que estuvo llegando a otras regiones y que posiblemente en el transcurso de esta o ya sea de la próxima semana también esté llegando para nuestra región así que vamos a dirigirnos rápidamente lo que sería otra región ah caray eso sí me interesa eh bueno como pueden visualizar ya nos encontramos en otra región en la cual en esta región vamos a dirigirnos rápidamente por aquí como pueden visualizar en esta región lo que llegó lo que sería esta nueva ruleta mágica con el premio principal de este skin masculina que para mí lo personal no la veo tan agradable le daría un 6 o un 7 de 10 no sé háganme ustedes saber en los comentarios cuánto le darían este skin la verdad el diseño está demasiado feo para mí lo personal no sé ustedes que opinen acerca de ello sin embargo esto es lo que garena freefare acaba de implementar en esta región lamentablemente a mí lo personal no me gustó háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó lo que sería este skin también tenemos lo que serían otros premios que son parte del relleno de esta bolsa de premios que por cierto tenemos lo que sería la auge cascanueces que hasta el momento no ha llegado para nuestra región que por cierto lleva como atributos más uno de daño menos uno de rango y menos uno de velocidad de movimiento sin embargo pues el premio principal sería este skin que pues le doy un 7 como les acabo de mencionar no sé ustedes háganme saber en los comentarios si quisieran que saquen esta ruleta mágica en nuestra región en lo personal creo que yo no voy a estar consumiendo lo que serían mis diamantes para poder sacar este skin sin embargo pues esto es lo que garena freefare acaba de implementar en otras regiones así que posiblemente ya en el transcurso de esta o de la próxima semana también ya se ha implementado para nuestra región así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y 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